¿Tiene algo para anotar? Necesito pedirle algunas cosas. No es necesario, tengo buena memoria. El código penal en todos sus tomos. Los libros Vida de Pintores, de Giorgio Vasari, del Renacimiento, de Walter Pater. Y todos los ejemplares del Correo y de la Sera y de la Gaceta, de la semana del 20 al 27 de marzo del año 2000. ¿Algo más? Sí. Estos muebles laqueados me desagradan y me desconcentran. Prefiero algo de pino, la virapitay, en tono claro si es posible. Por otra parte, la luz cenital me altera. Quiero un velador y alguna lámpara de pie. Y para mí ya es hora de comer y tengo el paladar muy exquisito. Quiero que me traigan unos ñoquis de espinacas, con salsa de tomate, aceitunas negras y albahaca, sin cebolla. Para beber una botella de vino tinto, merlot, si es posible a una cosecha anterior del año 1980. Y lo que le voy a pedir ahora tal vez no sea muy fácil de conseguir, pero estoy antojado de tomar una sopa de knedalech. Es comida hebrea, son unas pelotas que se hacen con harina sin levadura. No sabía que era judío. No lo soy, pero tampoco soy italiano y me gusta la pizza. Y una cosa más, trabajo mucho mejor escuchando música. Mi formato preferido es el vinilo. Y para esta ocasión quisiera oír El Aprendiz de Hechicero, de Paul Lucas. Preferentemente en una grabación de la Dois Gramophone.